Muy a menudo en conversaciones cotidianas de amigos, compañeros de trabajo, familiares está en esas conversaciones el tema del matrimonio y más a menudo aún, o parecería o pareciera que más a menudo aún el tema de la separación, del divorcio en una de esas alguien contaba que se había separado y que sus amigos le insistían, hombre, ¿por qué te vas a separar? Hacelo por los hijos, quédate, conserva la relación, hacelo por los hijos. Y él insistía y trataba de explicarles, hombre, yo me separo precisamente por bien de mis hijos. Hay situaciones complicadas, sí, y por más necesaria que sea una separación, ninguna viene sin conflictos y en muchos casos situaciones realmente traumáticas. Y eso demanda de cada uno de la pareja un cuidado extremo en muchos casos, y es preciso tener esto presente por si alguna vez nos toca vivir algo así, porque podemos ser responsables de muchas dificultades. Cuando los padres se separan, de eso vamos a conversar esta tarde aquí en Parihueliando con vos, así que bienvenidos de nuevo. Buenas tardes tengan todos ustedes, Natalia. Muy buenas tardes, Luis Alirio, muy buenas tardes a todos y feliz comienzo de semana. Muchísimas bendiciones para ustedes. Hoy es lunes, entonces que tengan toda la energía positiva para empezar esta semana. Como siempre les cuento, estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, carrera 43F1860. Les recuerdo, aquí hay un parque bien lindo, lleno de naturaleza, algunos contenedores donde pueden comer, donde pueden aquí también en el parque caminar, hacer ejercicio. Y también tenemos un tour. El tour dura una hora, ustedes van por el tour, les explican cómo se hace la televisión, nos ven haciendo televisión, se divierten, se divierten con sus hijos. Bueno, entonces eso es lo que pasa aquí en Telemedellín. Con respecto a lo que decía Luis Alirio, sí, la separación de los padres, qué es lo que le pasa a los niños, a los adolescentes, qué aspectos pueden cambiar en ellos, cuándo o dónde debemos estar alertas, qué ayudas como padres debemos tener. Vamos a enfocarnos mucho en los hijos, pero entonces también ahí está el comportamiento de los padres, de la familia, qué dice la abuela, qué dice la tía. Entonces, escuchaba algo por ahí. Mamá, no me hables mal de papá. Papá, no me hables mal de mamá. Bienvenidos a Pariweleando con Voz. Y no vamos a empezar el tema sin antes escuchar las Luis Efemérides. Muy bien, Natalia. Sí, hoy es 16 de abril de 2018. Es Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Día Mundial de la Voz. Y no es propiamente Día del Locutor. Hablando de la voz en general, la voz de todo el mundo. Se conmemora desde 1999 y fue establecida a la fecha por la Federación Internacional de Sociedades Otorrinolaringo... Otorrinolaron... Otorrinolaringología. Vea, lo dije yo que soy bien enredada. Esta mañana lo dije bien. Bien, en 1910, el 16 de abril, en Colombia se fundó el departamento del Valle del Cauca. En 1947, el 16 de abril, el economista y asesor político Bernard Baruch acuñó el término Guerra Fría para referirse a la relación de Estados Unidos y la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. En 1995, en Pakistán, y esto es lo que da origen al Día Internacional contra la Esclavitud Infantil, en Pakistán es asesinado a balazos el niño Iqbael Masí, de 12 años, símbolo de la lucha contra la esclavitud infantil. En 2007, el 16 de abril, en Blacksburg, Estados Unidos, un joven mata a 32 personas en el campus de la Universidad Técnica de Virginia. es hasta hoy la mayor matanza en una universidad. En 1889, el 16 de abril, nació Charles Chaplin, actor, cineasta, productor, guionista británico, símbolo mismo del cine. En 1927, el 16 de abril, nació Joseph Ratzinger, ¿sabe quién es? El Papa, Juan Pablo II. El Papa Benedicto XVI. ¡Ah, Benedicto! Sí, señor. Benedicto XVI, quien renunció el 28 de febrero de 2013. Y digamos que en 1973, el 16 de abril, en un accidente de tránsito o víctima de un accidente de tránsito, falleció Nino Bravo, cantante español, bastante conocido entre nosotros. Natalia. El Papa Juan Pablo II era Carlos Boitila. Boitila. Sí, señor. Me disculpan ahí. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar de la separación de los padres con nuestra invitada, la psicóloga Isabel Londoño, especialista en talento humano, diplomada en conciliación conyugal y sexualidad, terapeuta de pareja y familia, coordinadora del área de desarrollo emocional, duelo por separación afectiva, soledad y trabajo, con mujeres que han perdido su brillo en la clínica para la familia, con una experiencia de terapia grupal e individual de siete años. Isabel, muy buenas tardes y bienvenida a Pariveleando con Vos. Muy buenas tardes, Natalia, a Luis Alirio y a los televidentes. Gracias por haberme invitado. Empecemos hablando de lo que pasa cuando en una familia hay una ruptura de los padres y entonces hay un divorcio. No vamos a empezar como en la etapa pre del divorcio, sino cuando ya hay un divorcio. ¿Qué es lo que pasa en esa familia? ¿Qué es lo que se mueve en esa familia? ¿Cómo podemos describir ese momento? Ahora, teniendo en cuenta que depende de la familia, ¿cierto? O sea, si no hay hijos, es una cosa. Si los hijos están chiquitos, es una cosa. Si los hijos son adolescentes, es otro asunto. Sí. En fin. Nos vamos a detener muy bien en eso. Vamos a detenernos. ¿Qué pasa con los niños de 0 a 3 años? ¿Qué pasa con los niños de 4 a 8 años? Y luego con los adolescentes. Y les recordamos, nuestra línea telefónica es 268-6033. Recuerden que ustedes son los protagonistas de Pariveleando con Vos. Entonces, así, otra vez volvamos como a la pregunta base. ¿Qué es lo que pasa en una familia cuando hay un divorcio? Y obviamente las familias son muy diferentes y los conflictos son muy diferentes. Bueno, normalmente cuando hay un divorcio o separación, porque finalmente son dos cosas muy diferentes, pero al final siempre es una ruptura donde uno de los dos progenitores se va del hogar. Uno de los primeros dificultades que se generan al interior del hogar son los conflictos con respecto a la comunicación de pareja o con respecto a la comunicación respecto a la familia. Entonces, allí se genera inicialmente ese problema central con respecto a los niños y ahora qué va a pasar con los niños y ahora qué vamos a hacer con ellos y entonces quién se los lleva y quién se va a quedar con él y ahora quién se lo va a llevar para el colegio y ahora qué vamos a hacer con los niños y entonces vamos a llevarlo a un psicólogo o no lo vamos a llevar. Ese es el principal problema que se genera al interior del hogar cuando aparece esa como tal ruptura afectiva y ahora qué vamos a hacer. Eso es lo principal. A lo que se suma, digamos, la carga emocional que recae sobre cada uno de los cónyuges de papá y mamá. Y entonces puede suceder que empiece uno a descargar sobre los hijos toda esa carga que tiene o con la que queda, sobre todo la persona que queda con los hijos, que generalmente es la mujer, ¿no? Que sí, estamos de acuerdo. Normalmente es la mujer, es la madre quien se queda con los hijos y que finalmente, inicialmente podemos decir que más o menos hasta los cinco o seis años se hace necesario que sea la mamá quien tenga ese vínculo inicial, porque cuando se lo lleva el padre tiende a generarse otra serie de dificultades, queramos o no queramos, y también la ley colombiana y la ley yo diría que en muchos países casi siempre avala que primero sea la mamá quien se quede con él y que tristemente, lamentablemente, como muchos a veces, se escucha en la misma terapia en pareja, es yo por qué no me puedo quedar con mi hijo, dice el papá. Si yo también soy padre, si yo también quiero quedarme con él, pero se necesita que sea ese vínculo inicialmente de la mamá. Entonces, ahí, con más razón, se generan más conflictos por un asunto de egos. ¿Y qué vamos a hacer? Estudios en 1982 demostraron que el problema no era el divorcio en sí, sino los conflictos. Ya tenemos nuestra primera llamada, es Gonzalo Córdoba desde Caldas. Don Gonzalo, muy buenas tardes. Pariweleando con vos. Natalia Roldán, a Luis Salirio Calle y a la psicóloga Isabel, muy buenas tardes a ustedes y a todo el pueblo antioqueño y colombiano. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, quería dar un aporte y una preguntita. Yo soy separado hace 14 años. Afortunadamente, fue una separación buena en el sentido de que llegamos a acuerdos, a pactos, ¿verdad? De no agresión, simple y llanamente, como se dice, como dice el dicho, se nos acabó el amor, la rutina. Afortunadamente, como dice también el dicho, uno se divorcia, es de la pareja, más no de los hijos. Que eso sucede a nivel de parejas que se divorcian de la pareja y de los hijos. Y no debe ser así. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué hacer cuando ya la pareja llegó a la rutina total? Ahí fue una fórmula a ver la psicóloga que nos puede dar unos argumentos claros si se puede salvar o no esa relación. Eso es lo que yo quería que nos explicara abiertamente, ya que estamos en una crisis matrimonial enorme, los divorcios se dispararon tremendamente. Muchas gracias. Gonzalo, antes de que te vas, cuando me dices una rutina, pero ya después de que se hizo esa ruptura como tal, ¿esa es la rutina o ya con otra pareja? No. Antes del cambio de la situación. Sinceramente, nosotros duramos 20 años. A los 15 la cosa iba bien. Pero ya de los 15 a los 20 ya llegó la rutina enorme, enorme, donde ya era una relación tóxica, ya nos sentíamos asfixiados. Entonces, logramos la mejor opción, que es la separación. Pero, vuelvo y repito, los hijos se afectan. Y soy testigo de eso, porque los pelados emocionalmente son muy inestables. El mayor es ingeniero, el segundo es cianista. Pero veo que emocionalmente ellos son muy inestables. A ver hasta dónde también va a afectar esto a los hijos. Claro que sí, don Gonzalo. Muchísimas gracias por pariobiliar con nosotros. Y como lo decía Luis Alirio, así la separación sea muy buena, siempre va a haber conflicto y caos. Isabel. Así es. Bueno, con respecto a la pregunta que nos hace Gonzalo, el televidente, cuando hay una rutina en una relación de pareja, más de 14, 20 años, uno de los primeros puntos que hay que trabajar es, vuelve a aparecer, queramos o no queramos, la comunicación se hace totalmente necesaria. Entonces, cuando hay rutina, cuando hay costumbre, cuando muchas veces se genera esa dependencia, lo primero es empezar a generar recetas del amor. Y cuando yo hablo de recetas del amor, es todo ese asunto del cortejo, todo ese asunto de lo que son los mismos lenguajes del amor que se hace necesario, que se dé. Y que cuáles son esos lenguajes del amor y que sirven mucho a la hora de cuando hay rutina o costumbre en la relación de pareja. Uno de ellos es el contacto físico. Lastimosamente, en las relaciones de pareja perdemos ese contacto, esa caricia y ese abrazo. Y cuando no lo hay, hay una primera razón por las cuales hay rutina. Otro punto es esa parte del detalle. Lastimosamente, perdemos mucho el detalle, incluso hasta con nuestros mismos hijos. Cuando hay, no se pierde esa parte del detalle, de las palabras bonitas, del tiempo de calidad. Se genera más rutina, pero cuando se trata y nos obligamos de mantenernos allí firmes, eso es una de las formas también como empezar a recetar ese romanticismo, a recetar un poquito lo que es la parte de la pasión y lo mismo con el tema de los niños. Entonces, lo primero es eso, comunicación y trabajar mucho esos lenguajes del amor, que esa es la caricia, que son las palabras bonitas, que es el tiempo de calidad, que es el detalle, que es hacerle el favor a la otra persona. Y eso sí, ante todo, se necesita invertirle a la relación de pareja por medio de encuentros de pareja. Estamos parigüeleando con vos, estamos hablando de la separación de los padres, cómo afecta una separación o un divorcio a nuestros hijos. Ya volvemos después de este corte. Estás viendo Parigüeleando con vos. La separación de los padres, de eso estamos conversando esta tarde aquí en Parigüeleando con vos. Y la línea telefónica para que usted llame, pregunte, comente, cuente, es el 268-6033, 268-6033, para que participe Parigüeleando con vos. Hay tinto. Doctora, ¿quiere tinto? No. No quiere tinto. Muy rico el tinto para otros. Yo repito, qué rico. Bueno, muy bien, ya le sirvo su tinto. Bueno, muchas gracias. Adelante. Doctora, ¿por qué no empezamos entonces hablando cuáles son las consecuencias que le puede traer la separación a un niño, incluso bebé, de cero a tres años? Bueno, hay en realidad muchas consecuencias. Una de las principales consecuencias de los niños, y que incluso antes de hablar de las consecuencias, me gustaría contarles que a veces pensamos los adultos que un niño de los cero y meses y un año y hasta un año y medio, no, el niño no siente, el niño no entiende. Bueno, y es verdad. El niño como tal no entiende que es una separación, no entiende que se está dividiendo la familia, pero en esa edad ellos sí empiezan a tener la sensación de que hay algo que falta, de que inicialmente se está generando un abandono, porque al nacer tuvo esos dos padres, esas dos figuras ahí presentes, que lo abrazaban, que lo besaban, y de un momento a otro ver que ya solamente hay uno, ahí se generan algunas síntomas y consecuencias. Uno de ellos, por ejemplo, a la edad de los cero, a los dos, tres años, uno de ellos, por ejemplo, el trastorno del sueño, tienden a dormir demasiado, o por lo contrario, a no dormir, a no dormir para nada, demasiado llanto, hay mucho llanto en esa etapa, y los papás son desesperaditos, bueno, ¿y qué tiene? ¿y qué le hago? y le soban, y pensamos que es alcohólico, y que le duele algo, pero en realidad lo que está llorando es ese abandono, es esa ausencia de ese otro padre, que también lo abrazaba, otro de los síntomas o consecuencias que se dan a estos niños, es por ejemplo, ¿quién creería? pero hasta la ira se genera allí, hasta en estos bebés, obviamente en el año, los dos años, tienden a ser ya rebeldes, entrando más o menos en esos añitos de los dos, tres años, porque una cosa es de cero a dos, y otra cosa es de los dos a los tres años, son dos, etapas que quién creería, pero en realidad son dos partes que se parten, entonces por ejemplo, si vamos a entrar dentro de los dos y tres años, uno de los síntomas y consecuencias, por ejemplo, es que empiezan a ser rebeldes, a ser rebeldes, ya no hay control de esfínteres, por ejemplo, ¿qué es el control de esfínteres? obviamente que se hace pipí en la cama, si ya a los dos, tres años, ya mi hijo, ya controlaba, ya se le había quitado el pañal, vuelven otra vez, retroceden ante todo, con esa parte del control, por ejemplo, hoy antes de venir para acá, tengo una pareja, que se está separando, y me decía la mamá, me decía, Isabel, ¿qué puede hacer? porque mi niño se muerde, se está mordiendo, cuando le decimos que no, el niño se reactiva, y se da contra el piso, y simplemente de un momento a otro se desquita, viene alguien de frente, y va y se le abalanza, y le tira, y le jala el cabello, eso es uno de los síntomas. Y Salirio. Pari, hueleando con vos, vamos a Robledo, en Robledo está Claudia, Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, Qué bueno, primera vez que los veo, me encanta el programa, primera vez, y me están cantando. Bueno, Claudia, adelante. Para que esté todos los días a las cuatro de la tarde, entonces, Claudia, la invitamos. Sí, voy a estar pendiente, la verdad es que sí, que no, súper interesante el tema, me llegó, me tocó, pues la psicóloga, muchas gracias, me acabó de aclarar una duda, ¿cierto? Que era pues como, qué manifestaciones podían tener los niños, después de una separación, mi hija tiene tres años, y yo llevo seis años con mi esposo casada, en este momento, pues, pienso, pues, como que la mejor decisión en este momento es separarnos, a raíz de, que tenemos dificultades en el diálogo, muchos factores externos, que lastimosamente hemos dejado que entren al hogar, entonces, mi mayor preocupación es mi hija, mi hija, necesito estar emocionalmente muy bien para ella, y me preocupa mucho porque es una niña bastante apegada a los dos, nunca nos hemos separado, nunca, siempre desde que ella nació, está en el entorno de hogar, de familia, pero ahora a raíz, pues, de las situaciones, de que ya uno ve que ni siquiera el diálogo, pues, es posible, entonces ya uno dice, pues, ¿qué más se puede hacer? no, definitivamente se puede estar convirtiendo esto en un caos acá, entonces, ahora lo que me preocupa mucho es, ¿cómo, cómo manejar esta situación con ella? Porque, o sea, la separación no se ha dado, pero yo ya se la planteé a él, yo ya le dije que era mejor, porque, no veo como otra salida, he buscado herramientas, una cosa a la otra, pero no pasa nada, entonces, al no ver cambio, al no ver disposición, al no ver diálogo ni nada, entonces, digo, no puedo seguirme desgastando, necesito fuerzas para mi hija. Bien, Claudia en Robledo, muchas gracias, Isabel. Bueno, con respecto a Claudia, le iba a preguntar algo, pero se me adelantó, y fue cuando dijo que ya le estaba diciendo a su niña, que probablemente se le estaba anticipando, de que iba a haber posiblemente una ruptura. Bueno, allí, ante todo, Claudia, yo lo primero que te invito a hacer es, es importante que tú con tu esposo, se sienten los dos, antes de abordar la niña, entonces, normalmente, ¿qué se hace allí? Se deben de sentar los dos, y organizar, bueno, si nos vamos a separar, ¿en cuánto tiempo? ¿Tú te vas a ir para dónde? Si yo me voy a... discúlpeme, pero ella estaba diciendo que ya era muy difícil del diálogo, deben llamar entonces, terceras partes como abogados, o psicólogos, para que puedan mediar ese diálogo, y de pronto no se vuelva violento. Sí, bueno, cuando ya hay esa parte de que ya no hay comunicación de nada, sí se hace necesario buscar una tercera persona, en este caso un psicólogo, un terapeuta que les ayude a mediar, pero así hayan terceras personas, siempre se hace necesario que por lo menos por el niño, o por la niña, tratemos de tener una mediana comunicación sencilla, de 15, 20 minutos, media hora, así mucho, para conciliar qué es lo que va a pasar con la niña, porque a la hora de abordarla, muchas veces, muchas personas no tienen la capacidad económica, quizás, para buscar una tercera persona, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Entonces, lo primero, ahí, es tratar, en la medida de lo posible, hagámoslo por la niña, 15 minutos, media hora, dejemos a un lado nuestros conflictos, nuestras asperezas, y pensemos en nuestra hija, sería lo primero. Lo segundo, al ya ellos hablar como tal, ¿qué vamos a hacer con nuestra hija? es, bueno, ¿quién se va a quedar con ella? ¿Quién va a estar con ella? ¿Cada cuánto vas a venir tú? ¿Qué le vamos a decir a la niña? ¿Cómo la vamos a abordar? ¿Quién va a ser ese portavoz de sentarse con la niña? Porque la idea es que se sienten los tres a hablar con la niña, y normalmente, a la edad de los tres años, en mi caso, siempre oriento mucho a los padres, de no hablar en ningún momento de separación, es decir, hija, tu papá y tu mamá no se van a separar, no. Yo a esto, siempre les invito, a que, vamos a hacer de cuenta que la niña, supongamos, le gusta Peppa Pig, o le gusta lo de equipo de fútbol, entonces, supongámoslo, el equipo de fútbol, mira, hija, que por ejemplo, en el equipo de Colombia, Falcao juega en un lado, James juega en otro lado, pero al final son una familia, son un equipo, lo mismo va a pasar con nosotros, somos una familia, somos un equipo, pero es un equipo que se va a dividir, entonces, allí, a la edad de los tres años, se hace necesario hablarle a nuestros hijos de que nos vamos a dividir, de que papá se va a ir a vivir, de una vez ya hay que tener eso claro, se va a vivir a tres cuadras, se va a ir a vivir donde la abuela, se va a vivir, no sé, algún lugar, pero de una vez clarificarle eso, y de cada cuánto la va a ver, entonces, hace necesario hacer como toda esa parte, obviamente, para esto, sí es necesario que consulten un terapeuta, para que les ayude a mediar, y les dé, pues, mucho más pautas al respecto, porque, uno de los grandes problemas, entiendo, en muchos casos, es que los hijos, asumen, la culpa, de la separación, y eso hace mucho daño, sí, total, depende mucho, Luis Alirio, de cómo abordemos al pequeño, porque, por ejemplo, cuando normalmente, como lo hacemos coloquialmente, le decimos al niño, hijo, es que su mamá y su papá, no se quieren, a los tres años, su papá y su mamá no se quieren, nos vamos a separar, usted se va a ir con su mamá, y yo me voy con de su abuela, y cada ocho días vengo, chao, eso es todo, entonces, ahí, de inmediato, uno de los síntomas, y consecuencias, que se generan, en estos pequeños, es la culpa, uno de ellos es, y más entre los dos, y tres años, que es una imagen, muy desgarradora, cuando tratan de salir, los papás, con el chiquito, y es el pequeñito, tratando de tomarle las manos, al papá y a la mamá, papi, mami, tómense la mano, abrácense, bésense, porque asumen, esa posición, de ser responsables, de la posible ruptura, o muchas veces dicen, es que yo creo, mamá, que tú te separaste de mi papá, porque yo me comporto mal, eso depende mucho, de cómo lo abordemos. Muy bien, bueno, estamos hablando, de la separación, de los padres, vamos a ver, qué pasa entonces, con los niños, que tienen de cuatro, a ocho años, pero esto lo vamos a hacer, después de este corte, de mensajes institucionales. Estás viendo, Pari Hueleando con Voz. La separación de los padres, ese es el tema, esta tarde, aquí en Pari Hueleando con Voz, y vamos a Itagüí, allá está María, en Itagüí, María, buenas tardes. Ay, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué ves ese programa? Muchas gracias, bienvenida. Es la primera vez también que lo, la primera vez que lo veo, en verdad que muy bonito, muy importante. Bueno, bienvenida, y adelante, qué inquietud tiene, qué nos va a contar. quiero felicitar a la psicóloga, es una niña muy joven, con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, en verdad que la quiero felicitar, porque para estar tan joven, en verdad que es una persona con mucha sabiduría, mucho conocimiento, mucho entendimiento, para dar las enseñanzas. Y yo quiero opinar sobre esto, porque yo llevo 37 años separada de mi esposo, yo voy casada, a mí me quedaron tres, me quedaron tres varones y una niña, el mayor de siete, el otro de cinco, la niña de tres, el pequeñito sin caminar, la separación fue por causa de otra mujer, en verdad que ese es un problema, ese es un problema bastante delicado, eso ahí yo le recomendaría a todas las parejas, que reciban el consejo que la autora dio ahora rato, porque en verdad uno muchas veces se olvida de eso, el hombre se olvida, es detallista, de ser cariñoso, de ser muy comprensivo con la esposa, nosotras también se nos moja también los papeles, entonces yo sí soy consciente de eso, que nuestros hijos son los que llevan del bulto, que gracias al Señor, pues yo fui una madre que me quedé totalmente sola con ellos, y nunca les puse otro hombre, y gracias al Señor, actualmente los tengo todos adultos, ya tengo una generación de nietos muy hermosos, gracias al Señor, yo recomendaría para todos los hogares que luchen por los matrimonios, luchen con los hogares, porque por los niños, porque los niños son los que son los perjudicados. Muchas gracias doña María, muchas gracias por el consejo que nos acaba de dar, vamos a continuar entonces parihueliando con vos, y le recordamos la línea telefónica 268-6033, habíamos hablado qué pasaba con los niños de los cero a los tres años, vamos a ver entonces qué pasa con los niños de los cuatro a los ocho años, Isabel. Bueno, así es, bueno, muchas gracias a María por las felicitaciones, bueno, con respecto a los niños después de los tres años en adelante, ya a los cuatro años, a esa edad, por lo regular ya el niño empieza en la escuela, entonces ya en esa edad, muchos piensan, muchos padres pensarían incluso de que ya no hay problema, porque lo tenemos ocupadito, lo tenemos ocupadito en las clases extracurriculares, en las clases del colegio, pero allí es donde se empiezan a ver los síntomas, entonces si era un hijo, si era un chico entre los cuatro, cinco, seis, siete años, ocho, que era un buen estudiante, que se manejaba bien, que era juicioso, que hacía sus tareas, uno de los síntomas y consecuencias es que empieza a bajar el rendimiento escolar, y al bajar ese rendimiento escolar, uno de los primeros puntos es, es por ejemplo la rebeldía en el mismo colegio, o no falta en que empieza a tener quizás deshonestidad con sus mismos compañeros, ya no quiere levantarse temprano, empieza también a aparecer ese punto de la rebeldía, y se genera también un abandono allí en estos chicos, entre los cuatro, cinco, seis, siete y ocho años, porque también es la misma fase de la preadolescencia, y normalmente a esta edad, los niños se empiezan a generar un vínculo mucho más con su mamá y con su papá, y al tener esa ruptura afectiva como tal, se genera en ellos ese corte, esa brecha, y empiezan a preguntar mucho, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces miren que en la parte de los 0, 1, 2 y 3 les decía, que desde mi orientación, prefiero mejor que les hablen de división, a esta edad, ya se les puede hablar de separación como tal, ya se les puede hablar de separación, pero eso sí, indicarles separados por qué, no entrar al detalle, simplemente, mamá y papá, por ejemplo, yo les digo mucho a los papás que van a consulta, ejemplo, algo así, por si algún televidente en este momento está pasando por una situación de esas, es, se sientan con el niño, hijo, queremos saber, últimamente, cómo has visto a mamá y a papá, entonces los niños, cuando tendemos mucho a hacer todo, y a tener dificultades con presencia de los niños, el niño va a decir, mami, hemos visto que ustedes pelean mucho, te he visto mami llorar, te he visto papi molestarte, te he visto papi tirar las cosas, ahí está la respuesta de mamá, a razón de eso, hijo, por eso es que papá y mamá se van a separar, porque no podemos seguirte demostrando a ti tanto dolor, porque el dolor te está formando, entonces desde allí se les explica y ahí se quitan finalmente como ese rol o esa obligación de papá tenerle que decir por qué, así el niño simplemente dio la respuesta y yo me quito eso y respiro obviamente y pasan las cosas. Tenemos una llamada desde Santo Domingo, Orlando Ortiz, muy buenas tardes, Pari, buenas tardes, muchas gracias, pues primero los datos de historia del profe, Luis Alirio, pues están muy buenos, pues yo no sé, a mí no me parece lo que están diciendo algunos televidentes, que es que los padres tienen que soportarse por el hijo, porque es que el problema es de ellos y cada uno llegó como con sus crisis, entonces no creo que ellos como adultos se tenga que soportar por claro el hijo, y ya después de que se fue el papá, por lo general pues las mamás se quedan con los hijos, y a mí me parece, he notado que la mamá empieza como a transmitirle al hijo como una especie de rabia, o como de venganza, no sé, entonces a mí me parece, le quería preguntar a la psicóloga, eso que tiene, porque nos decía otra psicóloga que esa crisis violenta en la que está la juventud hoy en día, es precisamente porque nació desde así, desde pequeñitos, desde separaciones y cosas, entonces muchas gracias. Don Orlando, usted muchísimas gracias por pari-belear con nosotros, entonces hay dos preguntas Isabel, comencemos por la primera, se debería quedar una familia, una pareja, junta, si tenga conflicto, ¿por los hijos o la separación se puede hacer, se debe hacer? Bueno, en realidad no debería quedarse, más aún porque un hijo no es un amarre, ni es una solución, antes por lo contrario, por los hijos es que se hace necesario separarnos, porque vuelvo y digo lo que decía hace un momento, el dolor forma, el dolor forma a nuestros hijos, entonces por esa razón, no. y la segunda pregunta fue, ¿cuál fue? Pues, muy parecido, como que se ata a esta, porque dicen, don Orlando decía, ¿será que hay tanta violencia, hay tantos problemas, porque vienen de hijos, que se han separado, o que han vivido en ese conflicto? Así es, y escuché que él decía algo así, que ¿por qué las mamás tendrían a ser resentidas? Por ejemplo, queramos o no queramos, todos los seres humanos venimos de una historia de vida, con dificultades, posiblemente con separaciones también, y al generarse esa separación, de la historia de vida, sumándola a la separación que se está generando en ese momento, con este vínculo afectivo, y se fue totalmente disfuncional, por eso empiezan a generar un asunto de venganza, castigo con los hijos, ahí, con lo que al principio iniciaba es el programa, el hablarle mal a nuestros hijos, del papá, es que su papá es esto, lo uno es que su papá es un desgraciado, por su papá fue que nos separamos, entonces también se hace necesario, ante todo, que la persona haga, tanto madre como padre, haga un trabajo interior, y deje de lado el asunto de los hijos, porque finalmente los hijos no tienen la culpa, como lo decíamos ahorita con Luisa Lirio, de que haya una ruptura, simplemente son los adultos los encargados. A ver, debe haber casos en los que es posible salvar la pareja, pero muchos otros no, y algunas personas son partidarias, de que la pareja debe conservarse a como dé lugar, pero yo oía, por ejemplo, una advertencia de cuando la pareja ya se ve obligada a ir a consultar a un psicólogo, la cosa ya es problemática, y ya hay dificultades para arreglar el cuento, porque se dice que amor que se analiza, es amor que ha muerto, entonces es complicado el asunto de reorganizar la pareja, pero usted que es psicóloga y trabaja en la Fundación para la Familia, en la Clínica para la Familia, debe haber casos en los que ese tratar o ese intentar de salvar la pareja ha sido exitoso. Y se ha logrado, por supuesto, incluso yo soy una de las que en la medida de lo posible, bueno, y por lo menos en la Clínica para la Familia, tratamos en la medida de lo posible de mantener el tejido familiar unido antes de pensar en una separación de pareja, eso sí, teniendo en cuenta que no hayan a perder la dignidad, que no haya violencia intrafamiliar, que no se esté agrediendo por supuesto a estos chicos o a los mismos adolescentes, entonces, y hay algo allí que dices Luis Alirio y que yo diría que eso tiene mucho que ver como con los pasados, mantenerse juntos, pase lo que pase, obligados, no, ya eso, ya eso es pasado, ya ahora estamos en un presente, en una que una hora donde ante todo si se pierde la dignidad tenemos que pensar en decir un adiós a esta relación, entonces, claro, han habido momentos y relaciones de pareja totalmente exitosas, para esto nosotros en la Clínica para la Familia manejamos un modo que se llama lo que es la separación asistida, y cuando yo digo separación asistida es que los padres se separan en techos separados, cuando hay una total violencia intrafamiliar entre ellos, y obviamente el separado asistidamente es asistido por una tercera persona que les va a aportar y les va a ayudar a mantener la relación firme, y después de dos o tres meses vuelven otra vez a estar bajo el mismo techo, y allí se ve una nueva relación funcional mucho más exitosa, pero por supuesto se requiere de un proceso terapéutico. Isabel ya nos vamos, dentro de un momentico nos vamos a ir a corte, entonces vamos a dividir esta pregunta como en dos, porque creo que no la alcanzamos a contestar muy bien, ya hablamos de los niños de cero a ocho años, preadolescentes, ¿por qué no hablamos entonces si nos detenemos en los adolescentes, una edad tan difícil donde los chicos adolecen de tantas cosas, y encima de todo se viene la separación de los padres? Así es, bueno, en esta fase, en esta etapa, normalmente los adolescentes están en esa fase de identidad con su madre, con su padre, y al haber esa ruptura afectiva, al haber esa división o esa separación, la principal causa o la principal síntoma, consecuencia que se genera en ellos es, ¿y ahora con quién me voy a identificar? Porque finalmente quedan con uno, quedan con su madre o quedan con su padre, ya normalmente a esa edad los adolescentes ya tienen la opción de elegir también con quién se quedan, entonces lo primero que se da allí es que pierden la identidad, y al perder la identidad empiezan a buscar por fuera a otras personas con la intención de identificarse, en otras personas pueden ser amigos, amigas, quizás amigos o amigas no tan agradables, en una posición quizás más bien deplorable, o tienden a buscar parejas, entonces si quizás mi adolescente nunca había tenido un novio o una novia, ya hay la separación, entonces hay un vacío afectivo que se genera allí, y al tener ese vacío afectivo buscan entonces el novio o la novia, y lamentablemente mucho ahora se ve, si es una niña puede buscar una novia, simplemente así, por ese vacío, porque si hay una tercera persona que me está dando amor, que me está dando afecto, que me está permitiendo tener esa identidad, que quizás con mi mamá o papá, que ya no están, porque lo veo una vez al mes, o una vez cada ocho días, y tantas cosas, se genera ese vínculo por fuera, entonces es mucho peor, porque separación, a eso de la separación tener que lidiar con mi hijo, que va y se va a la drogadicción, o empieza a generar vínculos o adicción al cibersexo, o simplemente le resulta que se va a ir por el homosexualismo, de todo pasa, entonces esas son algunas de las consecuencias que se dan en esta fase. Entonces los invitamos a ver qué podemos hacer cuando hay una separación, y tenemos adolescentes, seguimos Parigüeleando con vos, y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Estamos en Parigüeleando con vos, la conversación del final de la tarde en Telemedellín, hoy con el tema de la separación de los padres, y vamos a Laureles, Juan en Laureles, buenas tardes. Luis Alirio, muy buenas tardes, felicitaciones. ¿Aló? ¿Aló, aló? Sí, adelante Juan. Bueno, muy buenas tardes, los felicito por el programa que tienen ustedes en este momento, y tengo una pregunta para la psicóloga. Claro, adelante. El perdón, el perdón en las parejas, uno se puede asumir, si los dos están de acuerdo de pronto, en hacer una separación conciliada, que los dos asistan como a un cierre normal de ellos. Bueno, nosotros vamos a terminar esta relación por X, este motivo. ¿Se parece si estamos de acuerdo que los dos asistamos a hacer un cierre concertado con una tercera persona? ¿Para qué? Porque nosotros no sabemos, nosotros tenemos el odio, el rencor, y no tenemos nuestros resentimientos en este momento, fuera de eso. Tenemos muchas cosas y muchas heridas que tenemos que sanar. ¿Es bueno meter una tercera persona? ¿Usted está de acuerdo en eso, en que si vamos los tres, vamos los dos, a hacer ese cierre concertado? ¿Una tercera persona sería quién rápidamente, Juan? Juan, ¿una tercera persona sería quién rápidamente? O sea, ejemplo, una psicóloga, un terapeuta de familia, porque en este momento, aquí en este momento, como hay tanta separación, hay muy... Sí, señor. Muchas gracias, Juan. Ya le entendimos muy bien la pregunta. Muchas gracias por paribolear con nosotros, Isabel, ahora sí. Bueno, inicialmente, ojalá fueran ellos dos solos, porque finalmente incluir una tercera persona desconocida, eso puede generar una serie de dificultades en el niño, a no ser de que ya esta psicóloga, terapeuta, ya haya visto varias veces al niño, haya generado un bonito vínculo. Allí sí se puede dar que los tres sean el momento de abordar al niño, pero si de entrada es de primerazo, no, porque no va a ser un momento agradable para el niño, y depende de la edad. Es claro para los adultos, la pareja, que una separación es una crisis. Sí. Y la pareja tiene la capacidad, si se lo propone, de ver esa crisis como una oportunidad, de muchas cosas, de cambios positivos, cómo hacer que los niños puedan verlo de esa manera, ahí es cuando se necesita la tercera persona, cuando los papás podrían ser capaces de hacerle al niño entender y sentir. Una pregunta que genera demasiadas cosas y muchas respuestas, pero rápidamente por el tiempo, un padre puede generar esa posibilidad en un hijo de ver una crisis como una oportunidad, siempre y cuando sea un adulto sano. Si no es un adulto sano, es imposible que logre ver al niño la crisis como la oportunidad, porque si el mismo padre no puede verlo, va a ser muy difícil tratar de que el niño vea, que la separación va a ser una oportunidad, sino que antes lo va a ver como algo terrible. Y lo contrario a lo que pregunta Luisa Lirio, de pronto hay una persona que lo asume de una manera positiva, pero hay una persona que está llorando, triste, entonces a uno hay veces le dicen, y sobre todo como en nuestra sociedad, no llore delante de los niños, ¿debemos llorar delante de los niños, delante de nuestros adolescentes, o nos debemos ocultar, irnos al baño a llorar, por ejemplo? Por ejemplo, allí se hace necesario llorar en presencia de ellos, porque allí se les enseña lo que es la tolerancia a la frustración, si yo lo que hago es ocultarme todo el tiempo, todo el tiempo tras el baño, tras las cortinas para no llorar, le estoy generando a mi hijo como esa creencia de que no tiene derecho a sentir dolor, y todos tenemos derecho a sentir dolor, entonces eso es importante, no quiere decir que todos los días, pero sí tratar de hacerlo. Usted ahorita nos estaba hablando de lo que le pasaba a los adolescentes, cómo podían actuar, ¿qué deben hacer entonces los padres de unos hijos adolescentes que se están separando y que de pronto están tomando otros caminos, como los de la drogadicción, alcoholismo, de pronto sus amigos no son buenos, ¿cómo le deben hablar? Así es, bueno, rápidamente de lo de los adolescentes, para los niños de los 3, 4, 5, 6 años, a ellos lo que se necesitan es sentarse en hablar con el niño, salir en un espacio aparte y que el niño pueda expresar y liberar todo su sentir, hay una forma de ayudarles. Y con respecto a los adolescentes, lo primero, queramos o no queramos, es generar mucho tiempo de calidad y con un adolescente, yo busco mucho y tiendo mucho a orientar a los padres de que ojalá busquen, ahí sí una tercera persona que les permita poder liberar y poder soltar, todo es la comunicación, pero terceras personas, porque muchas veces, mamá y papá, a lo largo de la crianza, no han tenido la capacidad de poderse comunicar y si no hay esa posibilidad, sí que menos el niño va a tener, este adolescente va a tener como la necesidad de poderle expresar a su padre qué es lo que ocurre, mientras que por fuera es mucho más fácil, eso es uno de los principales puntos. Santa Mónica, occidente de la ciudad, Víctor en Santa Mónica, bienvenido, buenas tardes. Víctor. Muy buenas tardes. Adelante, hombre, bienvenido. Los felicito, los felicito por el programa. Lo que pasa es que tengo un problema, digamos, yo hace seis años me separé y me di el permiso, la autorización para que se me fueran las niñas para Estados Unidos. Señor. Sí, señor. En este momento yo que puse una clausura con ella para que me hiciera el favor de que me las trajera anualmente. Hace nueve meses se fueron. Entonces trato de hablar con las niñas diario y la niña me dice que no, que no puede hablar conmigo, que porque está con el nuevo padre, pues que se casó mi señora ya. Yo quiero que me colaboren, por favor. ¿Qué edad tiene Víctor tus chiquitas? Yo tengo 54 años. ¿Eedad tienen tus niñas? Don Víctor, lo que pasa es que usted tiene el televisor con volumen y entonces no nos estamos escuchando, no nos estamos escuchando bien, nos debemos comunicar, es por el teléfono, le debe bajar todo el volumen al televisor. ¿Cuántos años tienen sus hijas, por favor? Dos niñas, una de seis años y otra que va a cumplir diez años. Muchas gracias, don Víctor. Bueno, eso es uno de los síntomas que se generan y es simplemente silenciar y no querer hablar con aquel que se va o aquel que se queda. Entonces, allí lo principal, Víctor, es el grado de comunicación que usted pueda tener con su ex esposa, porque es ella finalmente quien le ayuda a sus hijas al otro lado desde Estados Unidos a decirle, hijas, hablen con su papá, hijas, recuerden la importancia de tener ese vínculo con su papá, su papá les quiere, su papá les necesita, pero si ella simplemente deja que ellas hagan lo que quieran, lo que está florando allí, es todo ese sentimiento de incomodidad porque simplemente los padres están separados. Entonces, lo importante es que usted trate de generar una buena comunicación con su ex esposa, eso es lo primero. Y segundo, cuando puede hablar con sus hijas, se hace totalmente necesario que al llamarlas les diga, hijas, ustedes son muy importantes para mí, yo las amo, ustedes me hacen mucha falta, porque simplemente si lo que hace es regañarlas y decirles, ustedes, ¿por qué no quieren hablar conmigo? Miren, es que su mamá les está diciendo algo. No, simplemente llamarlas, reencuadrarlas ahí, hijas, yo aquí en Colombia las necesito y necesito verlas y escucharlas. Creo que como una de las conclusiones que podemos ir sacando del programa es el señor, la señora, los esposos se separan, pero la comunicación con los hijos es vital, si es de cero a tres años, hablemosles por medio de libros, por medio de juegos, si son adolescentes, entonces chateando con WhatsApp, pero no rompamos la comunicación con nuestros hijos para que ellos puedan superar esta crisis. Ya terminamos. No, pero no va a despedir, no va a despedir a nuestra invitada, Isabel, muchísimas gracias por parigüelear con nosotros, creemos que tenemos que hacer otro programa, no solo para hablar de eso, sino de antes de... Yo me quedé con la duda de lo que preguntó el señor, lo que pasa es que a las niñas como que no las dejan hablar con él porque deben estar con el otro papá, entonces en ese caso es lo que él dice que hago yo ahí. Hablar con la mamá. Hablar con la mamá. Eso es lo principal porque ese es el principal puente, no hay otro puente y más porque están lejos. Y nunca parar de hablar con las niñas. Y nunca parar. Bueno, ahora sí le damos las gracias. Isabel, ahora sí muchas gracias por haber venido, esto es como de uno otro y otro programa porque este es un tema sumamente amplio y complicado los efectos de una separación. Bueno, Natalia, nos vamos. Nos vamos a ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, quédese con Telemedellín, siempre con vos.